ok ya estamos aquí en el zoom y también en el facebook en vivo muy buenas noches este bendiciones para todos que se vayan conectando por ahí los que ya están conectados también este saludos cordiales desde aquí algún lugar en algún lugar de la mancha estoy de este así que muy bienvenidos hoy vamos a hablar acerca de nutrición y porque es importante para toda la salud del nuestro cuerpo este tener unas células nutridas correctamente así que muy buenas noches y bienvenidos aquí tenemos a Sabrina también ya está ahí conectada lista hola buenas noches en esta semana de reunión habíamos tenido una semana y un poco trágica para mí este para aquí la familia pero bueno ya estamos un poquito más recuperados estamos ahí enfermitos entonces no habíamos podido realizar reuniones pero hoy estamos acá y seguimos con el tema con la línea de wellness de batidos y sopas vamos a hablar un poco más de cómo nos puede nutrir este y nos puede ayudar a complementar nuestra nutrición más bien nuestra alimentación cómo tener una alimentación más balanceada y en qué nos beneficia sistemáticamente verdad nuestro cuerpo en qué nos beneficia tener salud por supuesto que en todo la salud en este momento es algo súper prioritario e importante ahorita yo este ando hoy me vacunaron entonces por eso me ven como así ando chineando el brazo entonces ahí por eso me ven como hola pero como les digo la salud es algo súper importante en estos momentos alimentarnos bien sentirnos bien tener un equilibrio en todo esto hablamos siempre de nuestra piel de mantenernos bonita esto también la alimentación balanceada nos puede ayudar a complementar todo esto en belleza tener una belleza completa equilibrada holística y todo lo demás tener un beauty by sweating completo eso es lo que queremos este hoy en esta noche si ustedes tienen todas sus preguntas igualmente la las pueden ir realizando por medio del chat del zoom y del chat del facebook recordándoles y vamos a aclarar aquí en lo de la rifa para el final de la reunión si usted tiene invitados o un invitado por favor colocarlo en el chat porque depende de los invitados que usted tenga si va a tener el número de papelitos para la rifa por ejemplo si tiene dos invitados va a tener dos papelitos en la rifa si es invitado este coloca algún comentario y tiene un invitado también entonces va ahí en la rifa y así sucesivamente entonces para que esto quede claro ahí traiga su invitado que de por sí esta reunión es para todo el mundo socios o no socios origen todo el mundo necesita saber sobre esta parte de nutrición y cómo complementar nuestra alimentación entonces sin más para no retrasarnos más vamos a dar inicio muy bien este es un tema que a mí me gusta bastante y que gracias a a este producto verdad y empezar a estudiarlo y bueno en realidad cuando uno estudia cualquier producto de ori este aprende muchísimo verdad se educa bastante este porque hay muchas cosas que uno asume tal vez en la vida verdad o hay otras cosas que ignora definitivamente entonces este vamos hemos ido aprendiendo vamos aprendiendo con cada este producto este es como les digo súper interesante porque entonces hemos aprendido cómo se comporta el cuerpo qué necesita de qué está compuesto este y por qué tenemos a veces muchos problemas problemas en en diferentes situaciones una que el que tal vez no pensamos por ejemplo que sea por este nutrición nutrición es por ejemplo la depresión verdad muchas veces o en la mayoría de las veces la depresión por ejemplo y la tristeza o la ansiedad se dan por este falta de nutrientes en el cuerpo alguna cosa algún químico algún mineral alguna vitamina algo que haga falta en el proceso que el cuerpo necesita eso implica este alguna cosa de esas y tal vez nosotros no pensamos que si yo como bien no voy a tener esa clase de problemas o no las voy a tener de un modo grave verdad pero eso es parte de de la nutrición y es una parte súper importante que debemos aprender y hoy en día que hay tanta cosa verdad oímos tantísimas cosas por ejemplo sobre el coronavirus y que si la vacuna sí que si la vacuna no y que si ya los primeros vacunados ya les pasó mucho tiempo y que si se tengo otra dosis y que si funciona y que si está bien que cierren y que si está bien que abran y que si está bien que una cosa y la otra verdad pero eh los médicos en su mayoría bueno pues mayoría no todos están educados digamos para curar enfermedades no para prevenirlas exactamente algunos se especializan en esa parte porque entienden todo el cuerpo humano ellos por supuesto que lo conocen y que lo conocen y todo y les gusta esa área pero definitivamente con toda esta historia que estamos viviendo hemos aprendido que el sistema inmunológico eh o nuestro cuerpo debe estar bien nutrido para que el sistema inmune esté fuerte y se defienda en nuestro cuerpo de esa enfermedad y de cualquier otra pero este eso es súper importante en toda esta historia que estamos viviendo ahorita ¿verdad? Entonces bueno vamos a ir a compartir una presentación para iniciar con nuestra reunión más a fondo bien hoy específicamente queremos hablar sobre la nutrición nutrición celular ¿por qué nutrición celular? Bueno nuestras células componen o están en absolutamente todo nuestro cuerpo en todos los órganos en todos los sistemas en nuestra piel en toda parte todo nuestro cuerpo está compuesto de células y entonces si esas células están bien nutridas nosotros vamos a tener un cuerpo más sano desde dentro hacia afuera porque recordemos que la belleza o nuestro concepto de belleza no es solamente la parte estética o como nos vemos por fuera ¿verdad? sino como vivimos como comemos este como dormimos todo lo que tiene que ver con tener una salud entonces una belleza saludable ¿verdad? súper importante entonces la nutrición celular tiene que ver con la nutrición externa y se ve se nota este con el control del peso por ejemplo tiene que ver con la energía que tiene nuestro cuerpo porque cada vez que nosotros este nutrimos bien las células o cada vez que comemos las células recogen de ahí energía tiene que ver con el aparato circulatorio con la parte este las diferencias digamos en el cuerpo entre hombre y mujer también el control del estrés el sistema inmune que es súper importante y el aparato digestivo muchas lo he escuchado en muchas muchas este conferencias ¿verdad? o en diferentes opiniones de diferentes opiniones de doctores médicos este que dicen que el cerebro es que el estómago perdón es nuestro segundo cerebro ahí se produce un montón de hormonas cosas que necesitamos para tener estabilidad emocional imagínense y si nosotros no comemos bien no estamos bien nutridos este no tenemos todo nuestro sistema digestivo sano ¿verdad? este este la gente normalmente decimos la flora intestinal aunque no es un concepto este o sea no es exactamente flora porque no son matitas lo que tenemos ahí sino bichitos pero se llama microbiota intestinal en realidad si eso no está sano en todo el tracto digestivo tendemos a tener problemas de una cosa o de otra por eso es que 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 lo llaman el segundo cerebro de nuestro cuerpo ok ya saben que cualquier este pregunta ¿verdad? o algún comentario lo pueden hacer ahí en el chat y también este contarnos a quien invitó quien se conectó que sea invitado para que eh participen eh participen en la rifa igualmente si el invitado hace alguna algún comentario también va a participar en la rifa estas son las células así están compuestas bueno la del lado izquierdo son las células de las que estamos compuestos nosotros ¿verdad? este y del lado derecho es la célula vegetal por eso este es verde es verde porque tienen clorofila nosotros no entonces es así no seríamos verdes como un marciano pero esas eh es así está compuesta la célula ¿verdad? entonces si nosotros nutrimos bien esta célula va a estar compuesta este este sanamente y nos va a ayudar a tener ese sistema inmune y a trabajar que o sea que todo nuestro cuerpo por fuera y por dentro trabaje correctamente pues todo lo que nosotros comemos que buenos espárragos se ven ahí me encantan los espárragos este todo lo que nosotros comemos va a ser sinergia con las células y va a producir energía esa es el trabajo eso es lo que hacemos ¿verdad? cuando comemos entonces imagínese si tenemos eh tal vez decimos ah es que yo tengo un mes de tomarme no sé unas vitaminas o de estar haber cambiado la dieta haber dejado de comer eh no sé comida chatarra ¿verdad? lo que sea y ya queremos estar perfectamente perfectamente pero tenemos treinta años de estar comiendo malo entonces tenemos que darle ese proceso al cuerpo para que vaya este eliminando todo lo que hemos hecho durante treinta años y y vayamos haciéndolo correctamente y las células vayan sanando correctamente esto nos puede llevar un proceso de un año por ejemplo dependiendo de que tan mala fue la alimentación ¿verdad? que teníamos ¿verdad? que teníamos anteriormente entonces siempre lo que le vamos a dar a las células por medio de la alimentación es energía por eso debemos cuidar qué es lo que nosotros estamos comiendo y la respiración y la respiración celular es una parte súper importante de este proceso ¿verdad? cuando hacemos la respiración pulmonar pues eh nosotros eh inhalamos oxígeno y botamos dióxido de carbono ¿verdad? y eso se hace eh por medio de las de los pulmones ¿verdad? etcétera pero cuando hacemos respiración celular es un proceso en el cual la hacemos tenemos este o tomamos este o tomamos este o tomamos esa energía de los alimentos ¿verdad? vamos a transformar los alimentos en energía en ATP que dice ahí pero eso quiere decir que lo vamos a transformar en energía puede ser puede ser que esa transformación la hagamos aeróbica eh o anaeróbica ¿verdad? o sea con oxígeno o sin oxígeno cualquiera de las dos formas y vamos a tener es un proceso que la célula necesita para la energía entonces recordemos la de antes todo lo que comemos nos da energía y aquí eh así es como se transforma por medio de la respiración celular entonces entonces ¿qué funciones tenemos con las células en nuestro cuerpo? bueno tenemos funciones metabólicas o sea que todo lo que nosotros comemos vamos a absorber lo mejor de esos alimentos ¿verdad? y vamos a desechar lo malo lo que no nos funciona entonces después tenemos las funciones defensivas tenemos las funciones defensivas que son los glóbulos blancos las células este de las defensas ¿verdad? funciones de control con el ácido clorhídrico clorhídrico el colesterol bueno en el cerebro tenemos la dopamina por ejemplo tenemos la función estructural que son los músculos los huesos la piel los tejidos toda la estructura ¿verdad? de nuestro cuerpo y también las funciones secretoras ¿verdad? entonces nosotros estamos este alimentando las células para que todas estas funciones se den en nuestro cuerpo y como vemos abarca absolutamente todo nuestro cuerpo realmente por dentro y por fuera órganos, funciones, el metabolismo que es quien procesa ¿verdad? y usted sabe que muchas veces la gente habla de que tiene un metabolismo lento y que por eso sube el peso y una cosa y la otra ¿verdad? tal vez no le hemos dado al cuerpo lo suficiente ni nos alimentamos bien en horarios establecidos por ejemplo tantas comidas al día o las comidas más importantes que nos las saltamos entonces todo eso va haciendo que necesitamos entonces todo eso va haciendo un efecto en nuestra salud por supuesto en nuestro metabolismo que se va volviendo mal lento ¿eso qué quiere decir? que está procesando menos que está absorbiendo menos este los nutrientes que nosotros necesitamos ok ok la célula está compuesta por todas estas partes que estamos viendo aquí pero las que estamos marcadas en azulito tienen que ver con la genética tienen que ver este directamente con esta parte que es tan importante ¿verdad? por ejemplo los centriolos intervienen en la visión celular o en el movimiento de las células las mitocondrias son responsables de la respiración celular que ya hablamos que tiene que ver con la energía que la célula obtiene el núcleo contiene la información y las funciones del ADN ¿verdad? o las herencias y el retículo son los canales por donde se fabrican lípidos las proteínas ¿verdad? y que las células los transportan por todo el cuerpo también y los ribosomas son los responsables de la fabricación de las proteínas entonces vamos de nuevo al hecho de que nuestro cuerpo necesita que las células sean sanas porque tienen que ver con todo el funcionamiento de nuestro cuerpo entonces cuando algo no está funcionando bien tiene que ver con eso pero además de eso por ejemplo en esta del núcleo que tiene que ver con el ADN veamos qué importante o sea a veces decimos sabes que mi mamá tenía mi abuela tenía este mi hermana y entonces yo voy a tener cualquier cosa que se le ocurra ¿verdad? que hablamos genéticamente ¿qué tal si ese núcleo está alimentado de una forma diferente y cortamos esa cadena ¿verdad? de enfermedades o de cosas que pensamos que lo traemos genéticamente y podemos ayudar entonces usted bueno no sé si lo ha escuchado algún médico o algo así pero usted probablemente sea propenso por ejemplo a tener diabetes porque su mamá tenía su abuela tenía no sé qué ¿verdad? y viene ahí una cadena pero si usted se nutre bien y cuida esa parte usted no va a desarrollar puede ser propenso pero no lo va a desarrollar entonces súper importante también esa función de las células las funciones vitales y lo que tiene que ver con la nutrición que es lo que estamos hablando hoy es el sistema digestivo, el sistema escritor, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio o sea súper importante ¿verdad? todos estos sistemas tienen que ver directamente de cómo usted se alimenta para que vean lo importante que es decidir ¿verdad? que nos vamos a echar a la boca súper importante más de lo que somos conscientes creo yo de vez en cuando ¿verdad? entonces toda la alimentación que hemos tenido este tiene efectos positivos y efectos negativos y además esas son las consecuencias ¿verdad? aquí hay un dato súper interesante que les voy a decir y es que hace más o menos como 50 años que los alimentos empezaron a ser ya no procesados sino súper procesados o sea ¿a qué le llamamos un alimento procesado? bueno tal vez el queso por ejemplo que la leche se ha cortado de ese proceso que tienen para hacer queso y que le pusieron sal ¿verdad? y no sé qué ese es un alimento procesado pero los alimentos súper procesados ya tienen otros ingredientes sintéticos como por ejemplo el glutamato o el gluten ¿verdad? esos o cosas que le van echando a los alimentos para que para el sabor este los alimentos han perdido el sabor porque la tierra ya no es igual a antes entonces este tal vez hoy ¿verdad? la tierra no nos da el mismo que hace 50 años o ya necesitan producir a más altas este cantidades ¿verdad? para cumplir con los objetivos que se tienen entonces los fertilizantes y todo eso este hacen que el producto pierda sabor y le ponemos todos estos sintéticos ¿verdad? para sintéticos le agregamos gluten etcétera para el sabor para el color para conservar también y tenemos estos años de estar consumiendo productos que están altamente procesados y que no son buenos para la salud si usted se pone a analizar un poquito ¿verdad? hace no sé 15 años tal vez o 10 años no escuchábamos tanto el asunto de que era alérgico al gluten o que tanta gente ¿verdad? que no puede consumir lactosa pero el gluten en especial es algo que ha sido como de de este tiempo ¿verdad? que se ha puesto o se ha agravado cada vez más ¿por qué? porque nuestro cuerpo no debería de consumir gluten y en realidad el gluten no es bueno para nadie pero hay organismos tal vez más débiles que otros y se ha manifestado más fuerte en algunas personas que en otras entonces es el proceso que llevamos de estos 50 años ¿verdad? y el resultado que tenemos hoy en nuestros cuerpos después de esa alimentación deficiente y tenemos este los radicales libres ¿verdad? y respondámonos o pensemos en estas afirmaciones para pensar si nosotros calificamos ahí en alguna pues más del 50% de la población mundial porque estos son datos que se tomaron del de la Organización Mundial de la Salud tienen malos hábitos de alimentación o sea más del 50% de las personas este tenemos o tienen malos hábitos de alimentación y eso tiene todos los resultados malos de los que estamos hablando ¿verdad? a las personas en general este nos ocupamos nos preocupamos por la salud cuando ya estamos enfermos cuando hay alguna cosa y es lo que hablamos al principio no tenemos este ese preventivo ¿verdad? de tener nuestro cuerpo full para que se defienda solo y no se enferme entonces bueno ya a veces ojalá todos descubriéramos las enfermedades cuando están a tiempo ¿verdad? pero mucha gente se da cuenta a veces cuando ya no hay nada que hacer entonces nos preocupamos de la salud cuando ya estamos enfermos y más del 50% de la población mundial sufre de peso o de obesidad o sea de un peso alto o de obesidad ¿verdad? hasta obesidad mórbida y todo eso que vemos entonces toda esa grasa que normalmente se acumula en el abdomen es súper mal porque cubre los órganos ¿verdad? y ese sobrepeso a veces tiene que ver mala nutrición mala alimentación malas decisiones de lo que comemos y a veces de lo que no comemos ¿verdad? las comidas que nos saltamos y vamos haciendo esa mala nutrición y vamos creando los radicales libres además de los que vienen ¿verdad? toda la contaminación y todo eso y entran al cuerpo entonces aquí tenemos un radical libre ¿verdad? y un antioxidante como vemos en el radical libre le falta una molécula ¿verdad? tiene como dos patitos dos patitos dos y en un lado tiene solamente una ahí le está haciendo falta una molécula exactamente y el antioxidante está completo entonces ¿cuál es el trabajo que hace ese antioxidante? lo que hace es venir y aportar la molécula que le hace falta a ese radical libre para que o sea sanar el radical libre ¿verdad? que sea una célula sana ese es el trabajo de la antioxidante entonces las células están todos los días luchando contra todas las enfermedades ¿verdad? todas las cosas que hay en el ambiente los virus las infecciones este y todo eso daña nuestro nuestras células y el ADN ¿verdad? y también obviamente que entonces contribuyen a otras enfermedades porque si este radical libre no se arregla ¿verdad? no lo no lo sanamos o cualquiera de estas otras amenazas entonces vamos a tener este un desorden ahí ¿verdad? y es ese radical libre para poner ese ejemplo ese bolita roja va ahí y se va a alojar en alguna parte y se va a reproducir y eso va a ser las enfermedades por ejemplo entonces ¿cuál es la importancia de que nosotros suplementemos la nutrición celular? y aquí estamos hablando de suplementación en el sentido de suplir ¿verdad? no de de quitar una comida y tener este un batido por ejemplo porque ese no es el sentido con el que fue hecho wellness sino de complementar o de suplementar ¿verdad? al cuerpo de todo lo que necesita entonces la nutrición celular este está basada en que nosotros tengamos todas las vitaminas y todos los minerales que el cuerpo necesita en las proporciones correctas para el cuerpo ¿verdad? que no absorber más de lo que necesita pero que también por ejemplo para tenerla completa en un día en este momento tendríamos que consumir mucho de muchos alimentos que no lo vamos a lograr muchas porciones por ejemplo de verduras y frutas que no lo vamos a lograr consumiendo si usted lo lograra no necesitaría este ningún suplemento ¿verdad? ningún complemento entonces vamos a suministrar con huelves nutrientes naturales que su cuerpo necesita la cantidad correcta que el cuerpo necesita este y que tenga un equilibrio perfecto para garantizar que nuestra salud sea óptima que nuestro cuerpo se defienda este de la mejor manera así tal cual como fue diseñado para defenderse de las enfermedades esas no las podemos evitar porque están ahí están en el ambiente están alrededor ¿verdad? pero necesitamos que nuestro cuerpo o nuestras células estén sanas las vitaminas son compuestos orgánicos este que cumplen con todas las funciones metabólicas del cuerpo con fabricación de hormonas neurotransmisores eso tiene que ver directamente en el cerebro células este el material genético el ADN ¿verdad? este también tiene funciones enzimáticas que aceleran las reacciones químicas del cuerpo y todas o con la mayoría las tenemos que obtener de la alimentación entonces imagínense una persona que nunca come frutas nunca come verduras no toma agua este o sea si no se alimenta bien ¿de dónde va a tener las vitaminas que nosotros necesitamos? pero no solamente las vitaminas sino que también los minerales entonces los minerales son inorgánicos y se encuentran en los alimentos ¿verdad? entonces de acuerdo a la alimentación que nosotros tengamos así va a ser este la nutrición o la sanidad que tengan nuestras células son esenciales para el funcionamiento de todo el organismo y forman parte por ejemplo de todas las estructuras o sea los huesos los dientes la sangre los músculos etcétera y son esenciales en nuestra nutrición entonces el calcio el fósforo el magnesio el sodio el potasio hierro zinc yodo cobre magnesio manganeso perdón y el flúor por ejemplo tenemos acá como una ilustración y son todos estos minerales los vamos a encontrar en el batido y en las sopas también en una porción vamos a tener lo que el cuerpo necesita en un día y algo súper súper importante es que está sintetizado de modo que el cuerpo pueda absorberlo completamente absorba todo lo que necesita ¿verdad? y entonces ¿por qué nosotros podemos complementar nuestra alimentación con hueles? o sea ¿por qué hueles? ¿por qué decidir que sea hueles? bueno cada una de estas porciones que está por aquí este es lo que nosotros obtenemos de los batidos de hueles o sea la vitamina D como si nos hubiéramos comido 200 gramos de champiñones o de hongos el ácido fólico como si hubiéramos comido 440 gramos de col morado o de repollo morado por ejemplo el magnesio como 100 gramos de espinaca entonces subemos todo eso y pensemos si no lo podemos comer en un día tal vez no ¿verdad? tal vez si tal vez tenemos una alimentación súper pero además no solamente que me comí este 100 gramos de espinaca sino que si esa espinaca estaba nutrida de modo que me dé lo que yo necesito que me dé la cantidad de magnesio que yo necesito por ejemplo ¿verdad? por lo mismo que hablamos las prácticas agrícolas hoy no son igual que las de antes si usted puede comprar este porque es parte de todas las decisiones ¿verdad? que tomamos es un estilo de vida comer saludable es un estilo de vida no depende solamente de ese complemento que vamos a utilizar pues si usted puede consumir las verduras y las frutas orgánicas eso sería maravilloso y en un país como este es una súper bendición porque todo el mundo tiene su huertita puede hacer este buenas prácticas tenemos lugares donde venden realmente certificado alimentos orgánicos y este pues tenemos también la bendición del wellness para complementarlo ¿verdad? entonces tenemos absolutamente de todo y nos casi la mayoría de las casas hay frutas algún árbol frutal o alguna cosa hay siempre y podemos alimentarnos adecuadamente pero son decisiones porque es más fácil ir al supermercado y echarlo todo no importa a dónde venga no sé dónde viene no sé qué contiene no sé cómo lo cultivaron pero es más fácil echarlo todo en el cabrito aquí y llevarlo entonces si es algo que tiene que ver con nuestras decisiones ¿qué hace único a wellness y diferente? es el único con tres fuentes de proteína animal y vegetal solo tiene 70 calorías o sea que tiene un bajo índice glucémico por eso es que podemos bueno y eso es un tema un tema solo que podemos durar no sé cuánto pero por eso es que nos ayuda a regular el azúcar en la sangre también está desarrollado por científicos de primer nivel mundial no tiene nada artificial ni colorantes ni sabores ni conservantes ni nada de eso se puede utilizar como una comida como un snack y es soluble que eso es sumamente importante para que el cuerpo pueda absorber todos los nutrientes que lleva ahí toda la seguridad y la eficacia de o sea todo lo que decimos del batido está certificado y está probado científicamente y es totalmente natural y orgánico además de que contiene en altas porciones omega 3 y 6 que son súper importantes para la función cerebral y para la función del cuerpo y contiene además fibra certificaciones internacionales de todas ¿verdad? las que podrían tener no es por ejemplo este monitoreo de producción de alimentos y distribución o las normas internacionales para los alimentos o que no tenga genéticamente modificados hay todas esas certificaciones o algunas certificaciones son por ejemplo de nivel farmacéutico este es un producto que no lo necesita pero y Fran quería asegurarse de que cumplimos con todos los niveles ¿verdad? en todas las áreas así que tenemos certificados a ese nivel como si fuera este un medicamento ¿verdad? aunque no lo es es para que nuestro cuerpo esté bien nutrido pero Oriflán quiso darse el taco entonces en el en el natural balance tenemos los ingredientes naturalmente equilibrados ¿verdad? para proporcionar una nutrición que no solamente sea buena sino de alta calidad y con pocas calorías que eso es sumamente importante este siempre cuidar esa parte de las calorías ¿verdad? y los batidos contienen proteínas fibras que son fáciles son fáciles de hacer el batido es súper fácil de hacer sencillísimo aunque podemos hacerlo más elaborado y tiene sabores deliciosos tres sabores para escoger de acuerdo a su gusto los tiene todos y solo toma un momentito este prepararlo y va a tener usted este toda esa nutrición además de que fue desarrollado originalmente por el cirujano cardiotorácico mundialmente conocido porque muchos médicos van a estudiar allá el profesor Stig Sting que además es profesor destacado en la universidad de Lund por allá en Suecia así que todo esto lo tenemos en un batido este esta es nuestra información de hoy esta es nuestra información de hoy es súper importante ¿verdad? porque es de la nutrición que estamos hablando que nuestro cuerpo necesita estar bien nutrido nuestras células necesitan hacer bien el proceso de la respiración celular para obtener toda la energía de los alimentos obtener todos los nutrientes las vitaminas los minerales tener ahí los antioxidantes que en el batido vienen de la vitamina C y tenerlo para que puedan restaurar todas las células que se dañen todos los radicales libres que hayan en el cuerpo y podamos defendernos de cualquier enfermedad así que súper y bueno ahí nos queda este tema ¿verdad? que podríamos abarcar en otro momento ahí ustedes nos nos comentarán nos dirán ¿verdad? en algún momento pero podemos hablar de cada tema en específico como la diabetes que es algo ¿verdad? que a nivel mundial en la organización mundial de la salud tiene 10 enfermedades calificadas como el top 10 ¿verdad? pero esas 10 tiene un top 4 y entre ese top 4 está la depresión la obesidad también está el azúcar y esa bueno la diabetes y esas son enfermedades que podríamos evitar ¿verdad? hoy estuve una conversación con un psicólogo ¿verdad? estábamos hablando de situaciones que digamos como trastornos por ejemplo del comportamiento y él dice o me hizo el comentario de que él siempre recomienda a una doctora que tiene que ver con el sistema endocrino y el sistema endocrino tiene que ver exactamente con la nutrición con toda la nutrición entonces hay muchos niños por ejemplo bueno ahora que se ve tanto digamos la depresión en los niños y el suicidio y ese tipo de cosas entonces aunque usted no lo crea muchas cosas vienen desde la nutrición del vientre hasta la nutrición que han tenido durante durante la niñez y etc ¿verdad? y esa falta de alguna cosa ¿verdad? que había que hacer exámenes hormonales y todo eso para saber pero esa falta de alguna cosa o sea de alguna vitamina de algún mineral de algo químicamente en el cuerpo que está desbalanceado hace que mentalmente las personas tengan ese tipo de problemas así que la nutrición es sumamente importante y como todos los días tomamos cientos de decisiones esa es una decisión vital todos los días para nosotros se me perdió Sabrina no la veo y no la oigo aquí estoy bueno entonces acabamos de ver todo bueno un poco ¿verdad? de lo mucho que podamos hablar sobre mantener una buena alimentación y una buena nutrición esto conllevaría a solucionar muchísimos problemas de enfermedades de concentración enfermedades mentales todo esto ¿verdad? que nos puede ayudar todo por un por tener un balance en la alimentación y también hacer ejercicio y muchísimas cosas porque también estamos viviendo en tiempos muy acelerados con muchas enfermedades todo el mundo anda estresado con lo del COVID y estresados económicamente y bueno muchas cosas que ahí van en círculo encadenadas ¿verdad? que tal vez podamos romper como dice Ale la cadena esta ¿verdad? de muchas cosas y tener equilibrio en esto todo esto como ven este no es simplemente oriflán y no es simplemente productos ¿verdad? si no vamos más allá de tener un equilibrio en en todo nuestra vida ¿verdad? tener un equilibrio con la naturaleza tener un equilibrio mental este físico para poder conllevar todos estos problemas ¿verdad? que están ahora y que se nos van a venir tal vez en un futuro también de salud y demás entonces Ale no sé si tenés algo más que agregar bueno veo que no hay consultas así que este bueno no tengo este nada más que agregar solamente que consuma wellness de verdad se los súper recomiendo este porque yo lo uso por eso se los puedo recomendar como les dije el otro día en el momento en el que yo fui diagnosticada con la endometriosis y además tuve los exámenes de los antígenos un poco altos y lo que estábamos hablando del ADN verdad bueno en la familia hay mucha gente que ha tenido cáncer que tiene este y que ya de una vez uno dice verdad pues si siempre he tenido esa chispa verdad de cuidarme y yo dije no este porque ya yo había estudiado un poco de wellness y sabía que era bueno había escuchado muchos testimonios en otros países porque en aquel momento estaba wellness muy novedita en Costa Rica y me propuse tomarme un batido todos los días y en un mes que hicimos otra vez exámenes de sangre los antígenos estaban en niveles normales de hecho ni siquiera me los han vuelto a controlar que me hacían del column y del y del ovario por ejemplo y bueno durante estos tres años más o menos este yo lo he consumido consumo la sopa también y ahora que yo fui a hacerme el control ahorita en septiembre el control anual por ejemplo el endometrioma que estaba sobre el ovario que era bastante grande ya no se ve y o sea para esto yo sé que mucha gente tal vez bueno porque ahora uno lo tiene entonces me he dado cuenta de gente que también lo tiene pero hay gente que lo tiene y sabe que eso no tiene cura a veces hay mujeres que las operan y se les vuelve a hacer el mío no es operable porque estaba también adherido al intestino y entonces esa era la parte peligrosa por ejemplo y entonces nada usted lo único que puede hacer es suspender la menstruación químicamente este para manejar el dolor manejarlo porque no quiere decir que se le va a quitar es solamente que va a ser soportable ¿verdad? entonces este para mí ha sido pues maravilloso yo creo que todo el mundo debería tomar wellness de verdad que sí porque de verdad usted su cuerpo su propio cuerpo se va a defender y eso es súper importante en todas las áreas porque siempre usted se va a enfermar se va a sentir mal de alguna manera no sé el virus que anda por ahí el estómago la gripe o pero si su cuerpo está bien nutrido si sus células son sanas muchas cosas no van a suceder y su cuerpo va a empezar a por ejemplo en este caso a desinflamar y a soltar todo eso que estaba ahí verdad así hecho como una masa que eso es lo que sucede con la endometriosis por ejemplo verdad entonces súper a consumir wellness y a comer sano porque no es solamente ese cambio del que yo hice verdad empecé a tener una vida saludable que es parte de nuestro estilo de vida en Oriflame entonces es el ejercicio no hay ya el fitness para los cuadritos verdad sino un ejercicio que haga que su cuerpo bote toxinas con ese propósito de botar las toxinas de que su cuerpo se mueva de darle movimiento al metabolismo ese es el propósito comer saludable y el wellness para complementar yo creo que hay veces es difícil empezar a dar los cambios los pasos sacar el tiempo pero yo creo que es algo súper importante yo en este tiempo que también he estado como 22 días enfermos y ya el cuerpo mío reciente por ejemplo no ir a caminar no sacar esa esa hora o esa media media hora para ir a caminar ya el cuerpo mío ya estar resintiéndolo también entonces es súper importante tener buenos hábitos bueno esperamos que les haya gustado y sobre todo la información les haya funcionado bastante y les funcione también para un futuro si Dios quiere nos vemos este jueves con otra reunión informativa esperamos que nos sigan y continúen acompañando esta información o esta reunión de hoy queda grabada así que pueden ir igualmente a las páginas de Facebook si es que no pudieron conectarse en el día de hoy y también a nuestro canal de YouTube ahí también está la reunión o varias reuniones limpiezas talleres de limpieza y todo esto que también pueden ver en las páginas de Facebook y en YouTube entonces de nuestra parte muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta reunión de la línea wellness de Oriflán muy buenas noches este este jueves tenemos un taller de limpieza facial así que vaya preparando ahí sus cositas este para aprender un poquito más todos los días ¿verdad? súper con las líneas tenemos esta semana las líneas de No Page que es también un élite súper ¿verdad? con las células madres vegetales y etcétera así que prepárese para este jueves a las siete y treinta y le vamos a estar enviando la invitación muy buenas noches y bendiciones para todos y le vamos a estar con las líneas y le vamos a estar con las líneas y le vamos a estar